Un domingo a la tarde, un lindo día. Hoy es 8 de mayo, es el día de la Virgen de Luján, patrona de la República Argentina desde ya muchos años. Desde 1630, esta imagen pequeña de Luján está ahí, a orillas del río, esperándonos. Todos nosotros conocemos la Basílica, todos hemos ido a la Casa de la Madre común. Así que hoy es una alegría celebrar la Fiesta de la Madre, la Fiesta de la Virgen de Luján. Aquí, en esta pequeña capilla, y hermosa capilla, también de la Parroquia de San Pablo. Todos los años tenemos este encuentro, esta fiesta aquí, aunque semanalmente celebramos la misa también, todos los domingos a las 9 de la mañana. Pero la fiesta la celebramos esta vez el 8 de mayo. Y justamente hoy, en este hermoso domingo, porque realmente es un domingo soleado, un domingo otoñal, donde dentro de unos minutos vamos a salir en procesión con la imagen de nuestra Madre de Luján. Así que le pedimos a la Virgen, para que ella, la Madre de los argentinos, nos ayude a cada uno de nosotros, primero. Cada uno tendrá sus intenciones personales, cada uno vendrá a pedir por sus cosas, pero también, ya que ella es la patrona de la patria, pedirle por nuestra patria, ¿no? Para que vivamos mejor, para que vayamos creciendo, para que busquemos siempre el bien común, para que la Virgen María nos ayude a nosotros a encontrar el camino de la verdad, no el camino de la vida, que nos ayude a nosotros a unirnos, a los argentinos, pedirle a María de Luján para que nos ayude a que todos los argentinos vivamos mejor y vivamos unidos, ¿no? Exactamente, Padre. Esta reflexión, este mensaje que obviamente queremos compartir con todos nuestros televidentes y con la comunidad, y siempre decimos, ¿no? Apoyarnos en la Virgen para pedir, agradecer... Exactamente. Exactamente. La Virgen lleva en su manto los colores de la patria, ¿no? Por eso digo que ella, al ser patrona de la República Argentina, yo creo que en este momento, más que nunca, necesitamos para pedirle por los trabajadores, por todas aquellas personas que se han quedado sin trabajo, por las divisiones que existen en nuestra sociedad, ¿no? Por la violencia, por todo eso para que la Virgen nos proteja verdaderamente para poder salir adelante. Así que que la Virgen nos bendiga a todos, los bendiga a ustedes, y nos ayude a ser mejores ciudadanos, mejores cristianos, mejores argentinos. ¡Gracias!